Nosotros está Matías Turt, que veo que empezó su carrera igual que yo, economista, es economista de la UBA y máster en Economía de la UCEMA, las dos cosas igual que yo, por eso lo decía, economista jefe y socio-director de INVEC Consultora Económica, asesor económico del bloque de diputados de la coalición cívica, y bueno, cuando estábamos charlando de a quién invitar hoy, Ricardo sugirió su nombre, porque dijo que esta charla iba a ser muy interesante, así que esperamos tu palabra. Gracias por venir. Bueno, gracias Aldo, gracias a Ricardo también por haber sugerido la invitación, es un honor haberse invitado por el Instituto dentro del marco de la Academia para compartir un poco la visión de la economía y de la macro actual. Si les parece, hago una presentación con los puntos principales, no quiero ser muy extenso, pero unos 30 minutos aproximadamente, viendo algunos gráficos y números para ubicarnos en la coyuntura, y después intercambiamos un poco de ideas respecto de esto. Bien, voy a compartir acá, avísenme si estamos viendo que hay, y comienzo. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, como dice el título, los desafíos del programa económico, el objetivo va a ser hacer un resumen inicialmente de dónde estamos en materia de la aplicación del programa económico del nuevo gobierno, todos estamos muy en tema, así que no tengo que explicar lo difícil que era el punto de partida en diciembre pasado, todas las complicaciones que había, las múltiples restricciones y los problemas en simultáneo que había que resolver, así que el objetivo de la primera parte es ponerlo un poco en contexto de qué avances hubo en cada uno de los cinco ejes en los cuales nosotros dividimos al programa económico o a las distintas medidas económicas que se han ido tomando. Después vamos a hacer un pequeño repaso de los últimos números en términos de la economía real, en términos de actividad económica, ingresos y demás, para saber por ahí las buenas noticias de las cuales el gobierno, de hecho hoy salieron nuevos datos del INDEC de industria de construcción y demás, y es lo que el gobierno hoy intenta enfocarse para mostrar que el programa está funcionando, y después de eso vamos a ir a los puntos débiles, o justamente como dice el título de la presentación, a los desafíos o esos puntos que a nosotros nos preocupan un poco, más que nada no pensando en la actualidad, sino en la sostenibilidad de esa incipiente recuperación junto con la baja de la inflación que estamos viendo. Así que, en la primera parte, haciendo un resumen de la herencia y de las primeras medidas tomadas, nosotros diríamos que había cinco grandes ejes que llamaban la atención y que tenían que ser atacados en simultáneo. El eje fiscal, el eje monetario, el eje financiero, el cambiario y el de los precios relativos. En cada uno de esos se han tomado medidas, se ha ido evolucionando, en algunos con mayor avance, en otros con un poco menos, o con avances y retrocesos, y esa es la situación en la que estamos actualmente. En términos fiscales, perdón, primero, para marcar la idea general, más allá de lo que vamos a decir en cada uno de los ejes y demás, una economía cualquiera que tuviera que enfrentar y arrancar el gobierno con la combinación de un ajuste fiscal muy duro, de casi cinco puntos del PBI, un ajuste cambiario que implicaba una devaluación muy importante y un aumento de precios atrasados o un cambio en la composición de los precios relativos, es muy difícil la teoría y en el pizarrón podríamos armar escenarios hipotéticos en los cuales eso no es recesivo, pero en la realidad es bastante difícil evitar una aceleración inflacionaria en los primeros meses que repercute negativamente en los ingresos reales y derrumba la actividad económica. Yo creo que esa es la principal explicación, más allá de otras alternativas o complementarias que pueda haber para entender la caída abrupta del nivel de actividad y de la demanda agregada en los primeros meses del año, que era casi inevitable. En cuanto al eje fiscal, me parece a mí que hay algunas cosas para resaltar y otras para llamar la atención. En primer lugar, creo que lo más relevante es el reconocimiento de la disciplina fiscal que está teniendo este gobierno, el gasto público base caja del gobierno nacional se está contrayendo en casi 5 puntos del PBI, 4,8, 4,7 nos está dando la proyección hacia fin de año, o sea que es una reducción de aproximadamente 5 puntos del PBI. Ciertamente muy ayudada por dos cuestiones, primero por un impuesto de emergencia como es el impuesto país, que va a terminar recaudando entre 1,4 y 1,5 puntos del PBI para este año, teniendo en cuenta la baja que se ha hecho ahora en septiembre, y también ayudándose mucho de una inflación muy alta. Sabemos también que cuando la inflación es mala es negativa, pero si hay algo de positivo que tiene es que hace más fácil algunas correcciones fiscales que en momentos de nominalidad baja o incluso de absoluta estabilidad, dificultan más los arreglos fiscales o los ajustes fiscales que hay que hacer en algunas situaciones. Dado eso, dada la importancia que tuvo el impuesto país y la licuación inflacionaria para ordenar las cuentas públicas durante el 2024, es que nosotros ya empezamos a pensar y a ver como un desafío el año 2025, mantener la disciplina y el equilibrio fiscal con el cual se va a terminar este año durante el año que viene, porque ya no se va a contar con el punto y medio de recursos del impuesto país, ni tampoco se va a poder seguir viendo reducciones del gasto público por la vía de la licuación inflacionaria. Si la nominalidad está mucho más baja, eso va a imposibilitar esa estrategia de ajuste fiscal. Así que es un desafío a empezar a pensar cómo se sostiene el equilibrio que se logró durante estos meses a lo largo del año que viene, y más aún sabiendo que es un año electoral, y eso a veces también suele influir. Y por último, con respecto a lo fiscal, algo que me parece relevante tener en cuenta, es la estructura del financiamiento que el gobierno ha elegido tener, me estoy refiriendo particularmente al uso de las decaps, que son instrumentos que no devengan intereses en el mes a mes, sino que se van capitalizando, por lo cual no generan un efecto ni en el devengado, por encima de la línea, y menos en el base caja, por lo cual cuando uno hace algunas correcciones y busca pensar de cuánto es el superávit que hace que realmente, o de cuánto es la caja fiscal que tenemos que encontrar para que la deuda no esté creciendo, a nosotros nos está dando un número un poco más grande que el que hoy está teniendo la economía argentina. Creemos que este año vamos a tener aproximadamente 0,7 puntos del PBI de intereses no registrados, porque son intereses no devengados, y que hacia el año que viene esa cuenta de intereses puede estar en la zona de 2 puntos del PBI, o incluso un poco por encima del 2% del PBI. Entonces, me parece que esto es algo que tenemos que empezar a ver cada vez con más detalle, para analizar la sostenibilidad de la deuda y para ver bien el equilibrio financiero, y que puede llegar a ser un tema de interés hacia fin de este año y a inicio del año que viene. Pero más allá de todos esos salvaguardas y demás, creemos que es el eje de la política económica más ordenado y que más éxito ha mostrado hasta el momento, por eso lo marcamos ahí con un tilde verde. En el aspecto monetario, se ha hablado mucho en los últimos meses, particularmente desde esa conferencia de prensa donde se hablaba tanto de las canillas de emisión y del pase de mano de los pasivos remunerados del Banco Central hacia letras del Tesoro, hablamos recién de las LeCaps, también las LeFi tienen una estructura parecida a la de las LeCaps. Lo cierto es que yo creo que en el eje monetario había dos grandes temas, un problema de flujo monetario y un problema de stock monetario. El problema de flujo monetario está resuelto desde el primer momento, particularmente porque al resolver la cuestión fiscal, no se necesita nueva emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Sin embargo, eso no implica que el problema del stock monetario o del overhang monetario esté resuelto, y ese fue el tema que estuvo permanentemente en discusión en los últimos meses y que lo que se terminó haciendo hoy en día es transformar los pasivos remunerados en manos del Banco Central a pasivos en manos del Tesoro, que desde nuestro punto de vista, al menos yo sé que esto genera un poco de debate, pero desde nuestro punto de vista no implica una solución de fondo al problema y no cambia mucho la cosa, más allá de que no sigamos el tema de los pasivos remunerados o de los pases activos y pasivos en el Banco Central, y ahora el foco esté en la preocupación en las LeCaps o en las LeFi en el Tesoro. Creemos nosotros que mientras persista el cepo cambiario no podemos tener garantía de cuál es la real demanda de dinero, de la demanda de pesos de Argentina, por lo tanto el overhang monetario, ya sea en moneda propiamente dicha como en títulos de deuda en pesos, no sabemos cuál es la real demanda por todos los instrumentos que hay en la Argentina y va a ser un tema a resolver cuando se levante el cepo cambiario. Así que ahí estamos un poco más cautos, le ponemos un tilde amarillo porque se hizo parte del trabajo al cerrar la canilla de emisión monetaria por motivos fiscales, pero el otro set de cuestiones monetarias nos siguen generando alguna preocupación. En lo financiero yo creo que hay que hablar de los dos programas financieros en simultáneo, el programa financiero en dólares y el programa financiero en pesos. El programa financiero en dólares nos preocupa mucho porque el nivel de riesgo país que tiene Argentina sigue siendo muy alto, no hay una apertura de mercados a la vista para hacer el rollover de la deuda cuando lleguen los vencimientos en moneda dura, particularmente el vencimiento de enero del año próximo y el vencimiento de julio del año próximo. En base a eso es que el gobierno empieza a hablar de la posibilidad de conseguir un ripo, de poner como prenda el oro, distintas alternativas que si el riesgo de Argentina hubiera mantenido la tendencia descendente que mostró entre diciembre y abril, no sería un tema en la política económica. Si estamos hablando de esos instrumentos heterodoxos de financiamiento, es porque más allá de todo el esfuerzo fiscal que hizo la Argentina, no ha conseguido despejar la incertidumbre y la duda del mercado internacional para poder hacer el rollover de esa deuda en dólares. Y con respecto al vencimiento de deuda en pesos, que vamos a ver un poco más adelante con números, como decíamos recién, similar a la demanda de pesos, a la demanda de dinero, la demanda por todos esos instrumentos en pesos es bastante dependiente del cepo cambiario y no vamos a saber cuánta demanda genuina por títulos públicos o letras en pesos del tesoro hay en el sistema económico argentino hasta que no haya libertad de movimiento de capitales. Un tema no menor que me parece que es importante también empezar a ver y relacionado a lo primero que decíamos en el eje fiscal, son las últimas licitaciones del ECAPS que el gobierno ha estado haciendo a tasas de 3,8, 3,9, cercanas al 4% mensual, a 12 meses. Cuando uno compara o contrasta ese financiamiento en pesos que el gobierno está consiguiendo en el mercado con su expectativa de desinflación rápida, ahí encuentra una inconsistencia. Si el mercado estuviera creyendo en una desinflación muy rápida donde el crawling peg y la inflación, como vamos a ver después, se van al 1% en algún momento de noviembre y diciembre y en algún momento de inicio del año que viene llegan al cero, no es compatible ese path de desinflación tan rápido con tasas reales mensuales tan altas que quedarían de una estructura de financiamiento en pesos por arriba del 3,5% que tuvieron las últimas licitaciones del ECAPS, así que ahí también vemos algún llamado a atención o alguna inconsistencia entre el mercado y los deseos del gobierno. En cuarto lugar, el eje cambiario. Bueno, el eje cambiario es el que más nos preocupa y sobre el que más me voy a detener en el resto de la presentación. Casi toda la segunda parte va a ser para intentar argumentar esa preocupación que tenemos nosotros en este tema. Argentina tiene necesidades muy altas en términos de generación de dólares o de acceso a los dólares para poder salir del cepo cambiario. Tenemos necesidades de dólares para pagar o para financiar deuda pública, para financiar deuda privada, para financiar giros de utilidades y viviendos, para financiar importaciones viejas que todavía no se han pagado y para financiar importaciones nuevas que van a venir atadas a la recuperación de la actividad económica. Entonces, cuando uno empieza a pesar cada uno de esos cinco vías, si podríamos pensar en alguna más incluso, es preocupante las necesidades de dólares que Argentina tendría en un contexto de un mercado que no se le abre. Las reservas internacionales están negativas con los últimos números que estuve cerrando recién antes de arrancar la presentación, que no están actualizados en los gráficos que les voy a mostrar ahora. Estamos, según nuestros números, en 3.500 millones de dólares de reservas netas negativas y si neteamos los pagos de Bopreal de los próximos 12 meses estamos en 6.000 negativas. O sea que la situación es preocupante y la tendencia de acá a los próximos meses no nos permite pensar que este es un mínimo a partir del cual nos recuperamos, sino que la situación se podría profundizar. Probablemente el blanqueo de capitales, si viene bien o si viene positivo, pueda englozar las reservas brutas, pero no tanto las reservas netas, que son las dos que está mirando hoy el mercado para ver cómo evoluciona esto. Y por último, el tipo de cambio real como medida de precio relativo, y eso es lo que voy a intentar argumentar más adelante porque es quizás lo que más discusión genera entre analistas y entre los analistas y el gobierno. Desde nuestro punto de vista está en un valor o en un nivel, no sé si en lo bajo o alto, pero que no es acorde para las necesidades de superávit de la cuenta corriente que Argentina necesitaría en los próximos años. Entonces, acá ya sí lo ponemos con una cruz roja porque es un tema que nos preocupa un poco más que lo otro y que creemos incluso que es el mayor, o lo que podríamos decir, el talón de Aquiles del programa. Por último, en relación a los precios relativos, hubo una corrección muy importante. Es una corrección parcial porque ahora les voy a mostrar también que no está finalizada esa tarea. Desde nuestros cálculos quedan aproximadamente ocho puntos porcentuales de inflación reprimida o contenida todavía en el reacomodamiento de precios relativos que queda pendiente. Así que también lo marcamos con un tilde amarillo porque en mitad de la tarea está hecha, pero queda algo todavía por delante. Este es nuestro resumen de herencia y avances en cada uno de los ejes de forma muy esquemática. A partir de ahora me quiero meter en la segunda parte y después avanzar hacia la tercera. Como les decía, en la segunda parte quiero solo mostrar algunos datos reales de la economía real de ingresos y de actividad económica para resaltar o ponderar un poco estos elementos positivos dentro de la dinámica económica actual que estamos viendo y sobre los cuales el gobierno intenta apalancar bastante su discurso en estos meses. Lo que ven acá son distintos indicadores de ingresos real de la economía argentina. Es difícil en Argentina hablar de el ingreso real porque el mercado laboral y la sociedad en sí está muy fragmentada en relación a las fuentes de ingresos. No es lo mismo el índice de ingresos reales de un asalariado registrado, de un asalariado del sector privado, del sector público, de uno registrado, de un jubilado. Entonces buscamos acá tener una foto bastante completa y tener en cuenta dos cosas. Primero, como tendencia de mediano plazo, el ingreso real de la población argentina está cayendo desde finales del 2017 o principio del 2018. Cuando ocurrió la crisis del Sun Stop a mitad del gobierno de Mauricio Macri, eso golpeó los ingresos reales y nunca más hemos vuelto a esos niveles de ingresos. Si nos comparáramos contra ese máximo, en la actualidad los privados registrados están aproximadamente entre un 16% y un 15% de poder adquisitivo más bajo que en fines del 2017 y principio del 2018. Los empleados del sector público están casi un 40% más bajo, los no registrados un 45% más bajo, los jubilados que tienen bonos un 30% más bajo y los jubilados sin bonos un 45% más bajo. Primero, la foto de mediano plazo. Pero después, para pensar en qué está pasando hoy, qué está pasando hoy en relación al año pasado y pensar si la demanda agregada a través de la recuperación de los ingresos empieza a ser un driver de la producción y de la recuperación económica, me interesa ver qué está pasando con los últimos datos. Desde que los sectores tocaron un mínimo de ingreso real allá por los meses de febrero y marzo, como están hoy, esta línea punteada que ven acá es diciembre, es el cambio de gobierno, y lo que encontramos es lo siguiente. Los privados registrados están con un 5% menos de poder adquisitivo que el año pasado, con el último dato. Los empleados del sector público, menos 24,8%. Los no registrados, menos 25%. Los jubilados con bonos, menos 11%. Y los jubilados sin bonos, menos 17%. Tanto los privados registrados como los jubilados con bonos y sin bonos son los que mayor recuperación muestran. También es cierto que los jubilados son los que más habían caído en el mes de marzo, tocando un mínimo muy, muy bajo, pero son los que más rápida recuperación han mostrado en el último tiempo. Con este trasfondo de ingresos reales y pensando en cómo esto puede estar afectando positivamente a la demanda agregada de corto plazo, lo que vemos acá es el EMAE, el estimador mensual de actividad económica de la economía argentina, que lo primero, de nuevo, como foto de mediano plazo, década perdida, una nueva década perdida en Argentina, más de una década ya, pero como se ha llamado la de los 80, que también fue más de 10 años, desde el año 2011 la economía argentina no crece, hemos tenido varias recesiones en todo ese lapso. Si midiéramos incluso en términos per cápita, estamos entre un 12 y un 15% de menor PDI per cápita hoy que en el año 2011. Tenemos una especie de pecho y una especie de piso que solo fue quebrado en el momento de la pandemia a inicio del 2020, pero estamos en esa situación de no crecimiento absoluto. Vemos acá que la recesión actual había comenzado tres meses antes del cambio de gobierno, en el mes de agosto ya la economía había dejado de crecer con toda la incertidumbre electoral. A partir de noviembre y diciembre, cuando se da el cambio de gobierno, que es este rombo azul y celeste que ven acá, la recesión continúa, obviamente, con la economía digiriendo todo el ajuste nominal y real que estaba haciendo la economía argentina. Mayo rebota fuerte, junio cae un poquito, julio seguramente con los datos que vimos hoy de positivo de nuevo, pero nosotros lo que estamos viendo es una tendencia como esta amarilla que les muestro acá, un zigzagueo de la economía donde va a tener meses buenos, meses malos, donde vamos a ir recuperándonos, pero no vemos ni de cerca esa ve corta de recuperación fuerte y rápida y sin pausa que el gobierno ha querido, hoy ya no la menciona tanto, pero que en los primeros meses del año había querido representar. Así que no vemos esta línea verde, sino una cosa un poco más de idas y vueltas al ritmo de distintas cuestiones que van a ir pasando en la economía argentina. Esta recuperación de mayo, también hay que decirlo, estuvo muy influenciada por lo que es el PBI agropecuario. El PBI agropecuario está creciendo este año entre un 100% o 80%, según en qué mes lo midamos, porque estamos comparando la cosecha gruesa de un año normal, en términos climáticos, con la cosecha gruesa de un año muy malo en términos climáticos como fue el año pasado, y lo podemos ver en cualquier escenario de sequía 2008, 2018, 2023, como el PBI agropecuario cae y al año siguiente rebota muy fuerte, y eso en algún momento empuja al resto del PBI y en otros momentos, si el resto de la economía está recesiva por otras cuestiones, no alcanza con el crecimiento del PBI agropecuario para generar una recuperación fuerte de todo el resto de la actividad económica. Así que esto me parece que tenemos que tenerlo en cuenta. Por último, antes de pasar a la tercera fase, un análisis sectorial un poco más detallado, para que veamos cómo va cambiando la tendencia, cómo van cambiando las dinámicas de algunos sectores económicos. El año pasado fue un año donde el PBI cayó 1,3%, en el agregado fue un año recesivo, pero fue un año muy heterogéneo. Hubo sectores que estuvieron muy expansivos, típicamente sectores del mercado interno, muy atados a la demanda interna, al poder adquisitivo, al salario real, al plan platita y a todas las distorsiones macroeconómicas que se iban metiendo en el medio de la competencia electoral para sostener una demanda que, en términos genuinos, era imposible detener. Entonces tuvimos sectores que estuvieron en verde, ocupación hotelera, llegada de turistas, muy influenciados por la brecha altísima, patentamientos de motos, producción de autos, ventas en shoppings, patentamientos de autos, minería y petróleo, todos sectores en verde, que crecieron entre un 60% y un 10%. Los sectores ganadores del año pasado. En amarillo tuvimos ventas de supermercados, que creció 0,9%, casi que estuvo flat en relación al año anterior, la producción de gas, que cayó 0,6%, y la industria, que cayó 1,3%. Esto que ven acá, estas columnas de acá, son el acumulado de enero a diciembre, y la primera columna es el último mes disponible, en este caso diciembre. Fíjense como todos estos sectores, que terminaron casi empatados, en diciembre ya mostraban una caída muy fuerte, o sea que nos íbamos metiendo en la recesión en cada uno de esos sectores. Y por último tuvimos sectores en rojo, ocupación hotelera de turistas locales cayó 4%, la construcción cayó 8%, y en diciembre ya caía 17%, la pesca cayó 7%, el crédito del sector privado, la actividad bancaria del sector privado cayó 14% acumulado y 30% en el último mes, el agro había caído 20% por la sequía, pero ya empezaba a recuperarse 8% por la cosecha de trigo que se levanta en diciembre, y la liquidación de divisas por parte del agro había caído 51% y 66% en diciembre. ¿Qué está pasando con todos estos sectores? En el 2024 hay un grupo de sectores que están expansivos, y este año también es un año muy heterogéneo en materia de actividad económica, porque hay un grupo de sectores muy ligados al comercio internacional, donde el mercado está más afuera que adentro, por lo tanto los vaivenes de la demanda local, de la demanda interna o de la absorción interna, como podríamos decir, los golpea mucho menos que el resto de los sectores, sectores muy ligados a recursos naturales, con ventajas competitivas claras, y que están viviendo dinámicas propias, más allá de lo que pasa con la macro, están creciendo, el agro que se recupera de la sequía crece 51% de enero a junio, la llegada de turistas crece 11% de enero a julio, aunque en julio ya empezó a caer 0,4%, o sea que esto, acá algo de lo que vamos a hablar después de la dinámica cambiaria empieza a golpear, la pesca crece 23%, la minería 8%, el petróleo 8%, el gas 5%, 5,9%, y la liquidación de divisas del agro 9,4%. La ocupación hotelera de no residentes, los turistas que vienen y se hospedan en hoteles en Argentina, de enero a junio está en 0,2%, y en junio cayó 15,8%, acá empezamos a ver el efecto cambiario de la inexistencia de esa gran brecha del año pasado, y todo el resto de los sectores, ya sea que el año pasado estuvieron ganadores o que estuvieron perdedores, generan y tienen una recesión muy importante este año. Pero acá lo que me interesa ver es comparar la última columna con la primera, para ver si esa recesión se está profundizando o está empezando a darse vuelta, y les adelanto que en todos los sectores ya empezamos a ver que se empieza a dar la vuelta. En la industria, por ejemplo, que de enero a julio cayó 10,9%, en el mes de julio solo cayó 5%, o sea que cae la mitad en el último mes en relación al año pasado que en todos los primeros siete meses. Patentamientos de motos, que en el acumulado cae 12%, en julio subió 6,6%. Supermercados, las ventas de supermercados que de enero a junio caen 11,6%, en junio caen 7,3%. La ocupación hotelera de residentes es la única que sigue muy golpeada, venía cayendo 16 y en el último mes cayó 18,8%, el turismo local muy golpeado. Las ventas en shoppings que venían de caer 14% en el acumulado, suben 0,7% en junio. El patentamiento de autos de menos 16 a más 4,8%. La producción de autos de menos 23 a menos 18 sigue todavía muy negativo, pero menos negativo que en el acumulado. La construcción de enero a agosto, menos 29 y en agosto menos 20 y el crédito al sector privado de enero a agosto, menos 29 y en agosto menos 6,4. Así que esto confirma un poco en distintos sectores el rebote o el inicio, digamos, la economía tocó un piso en el mes de mayo probablemente en términos generales y con idas y vueltas, junio fue un poquito más negativo, julio fue un poquito más positivo y así vamos a ir viendo la recuperación. Nos metemos directamente a la última parte a la que le llamo los desafíos para profundizar un poco lo que dejamos en el pintero en la primera parte que son los temas que nos preocupan de cara a lo que sigue, a lo que ya estamos viendo hoy. En primer lugar el tema de los precios relativos como les comentaba. Gran parte de la corrección de precios relativos se hizo y se llevó a cabo, pero todavía hay una parte que está pendiente. Esto que ven acá es la comparación de cada uno de los componentes del IPC en relación a la media, es decir, cómo había evolucionado cada ítem del IPC en relación al IPC promedio. Todos los precios que están acá son precios atrasados porque han subido menos que la inflación promedio y todos los precios que están de acá para la derecha son precios adelantados porque habían subido más que el promedio. Esta es la comparación de noviembre de 2023, los cuadros azules, celestes, en relación a un periodo base. ¿Cuál es el periodo base que nosotros tomamos? El primer semestre de 2019 donde creemos que había una estructura de precios relativos bastante acordes y bastante mejor acomodada, sin controles de precios, sin regulaciones. El tipo de cambio había corregido después de la crisis de balanza de pago del 2018. Las tarifas ya habían tenido cuatro rondas de actualizaciones en el 16, en el 17, en el 18 y a inicio del 19. Los tipos de cambios eran libres, no había intervenciones, no había cepos. Entonces, de nuevo, esto es bastante subjetivo y uno podría decir, bueno, hay que irse a otro momento para encontrar una situación de precios relativos acordes, pero es lo mejor que tenemos, me parece a mí. ¿Cómo está julio del 24 en relación a noviembre del 23? De esta manera. ¿Qué es lo que vemos? Que muchos precios atrasados están un poco más cercanos al cero, o sea, que están subiendo como tienen que subir los atrasados y los adelantados están bajando. Entonces, esto es lo que nos hace ver que parte de la corrección de precios relativos se está haciendo, pero es también lo que les decía que nos hace pensar que, por ejemplo, energía eléctrica y gas, que tenía un atraso de casi el 70%, no está en equilibrio, está con un atraso del 35%. ¿A qué se debe esto? A que todavía la población está dividida en los famosos segmentos el N1, el N2 y el N3. Entonces, el N1 está casi pagando una tarifa plena, hace tres, cuatro meses pagaba tarifa plena, hoy ya no, porque para intentar bajar la inflación más rápido se postergaron algunos aumentos y ya empezamos a ver un atraso incluso en el N1, pero el N2 y el N3 está francamente atrasado y eso es algo que va a haber que resolver en algún momento si se quiere avanzar con la corrección fiscal de subsidios y con la corrección de precios relativos. Y de los adelantados, como les decía, el más adelantado es un precio que no forma parte del IPC, pero que es un precio importante, que era el dólar libre, nosotros lo vimos acá por el dólar blue, pero lo podríamos ver por el contado con liquido por el MEP, que cae y está en niveles similares a lo que era el dólar libre en el primer semestre de 2019, pero el dólar oficial que está acá, que tenía un atraso del 40%, si lo veíamos en enero se había colocado acá arriba, estaba en cero o un poquito por arriba, y a partir de ahí con el Cron Impact del 2% y una inflación más alta empieza a caerse de nuevo y está muy cercano al punto de partida del mes de noviembre. Entonces esto es lo que nos hace pensar que hay cuestiones todavía pendientes que le ponen un piso a la inflación en los próximos meses y que pueden estar incubando algunas distorsiones que si el gobierno no las enfrenta rápido, por ejemplo la del tipo de cambio con el desarme del CEPO cambiario y la liberación del tipo de cambio oficial, se puede meter en algún problema más importante. Con respecto al plano financiero, acá tienen el perfil de vencimiento en pesos del tesoro, en septiembre vence casi todo financiamiento y títulos a tasa fija, después tenemos algunos que están todavía atados al CER, a la inflación, pero tenemos acá un importante programa de vencimientos que como les decía al inicio, mientras haya CEPO, esto nosotros creemos que está bastante encepado, valga la redundancia, no hay mucha opción para estos pesos que hacer con ellos, pero el desafío va a estar si realmente hay demanda por todos estos instrumentos cuando haya libertad de elección de moneda plena y no haya controles de cambio. Y con relación a los vencimientos de deuda del tesoro y del Banco Central en dólares, tenemos estas dos grandes columnas que resaltan sobre todo el gráfico en enero del 25 y julio del 25, que son los dos grandes vencimientos que preocupan hoy al mercado, dado este nivel de riesgo país que todavía tenemos. En total tenemos vencimientos por 20 mil millones de dólares durante todo el año el año que viene, con distintos organismos y con el mercado, que son el desafío de cara a cómo enfrentar ese programa financiero en dólares. Principalmente por esto, que es la contracara de el riesgo país. Esto que ven acá es el precio ponderado de los bonares y los globales, que había llegado a un máximo casi de 60 dólares cada 100 en el mes de fines de abril, principios de mayo, y a partir de ahí empieza a caer y en las últimas semanas se ha recuperado de nuevo probablemente el blanqueo, ya que parte de lo que se blanquee para no pagar la multa puede ser invertido en algunos instrumentos financieros, eso le genere algo de demanda a estos instrumentos y le pueda subir un poco los precios. Pero lo que nos interesa a nosotros es ver esta regularidad entre el área que ven de fondo, el área celeste, que son las reservas netas, y el precio de los bonos en dólares. Fíjense que mientras el Banco Central lograba recomponer reservas desde el mínimo de menos 11.500 millones que recibió en diciembre hasta fines de mitad de abril, el precio de los bonos se recompuso y recuperó, y cuando el Banco Central dejó de tener capacidad de recuperar reservas, incluso empezó a perder de nuevo, el precio de esos mismos bonos en dólares se cayó. ¿Por qué? Porque más allá de que el gobierno pueda mostrar una caja en pesos ordenada, lo que preocupa al tenedor de dólares es que la caja en dólares todavía no está ordenada. Entonces el gobierno dice, yo tengo el superávit en pesos para comprar los dólares, si el problema es que el Banco Central no tiene los dólares. Entonces, ¿a quién le vas a comprar los dólares si el Banco Central no tiene reservas que ha recompuesto en estos meses? Así que esto nos parece algo relevante y preocupante porque, como les decía recién, no vemos en el corto plazo una fuerte recuperación de las reservas netas, por lo tanto, más allá del efecto del blanqueo y algún efecto del flujo financiero que pueda haber, no creemos que el precio de los bonos se pueda recuperar mucho mientras esta sea la tendencia a las reservas netas. Por último, ya en el eje cambiario, tengo varios gráficos para comentar, para ver si con distintas líneas de argumentación podemos responder a todo el debate que hay dando vuelta respecto del tema cambiario. En primer lugar, lo más básico y lo más conocido, el tipo de cambio real multilateral nos muestra un nivel que, desde nuestro punto de vista, como les decía recién, para la necesidad de generar dólares que tiene la Argentina y mientras tenga los mercados cerrados, no es un tipo de cambio alto que le permita que esos dólares aparezcan de algún lugar. Estamos en niveles similares a los de fines del CEPO de 2015, a los de fines del 16 y principios del 17, cuando por la cuenta financiera al gobierno de Macri le entraban entre 35.000 y 40.000 millones de dólares, que no es la situación actual, y que generó un déficit de cuenta corriente, esa entrada de capitales de 5 puntos del PBI, que estaba yendo a 8 puntos del PBI antes del Sunstop de abril del 2018, un poco más alto, un 30-40% quizás más alto que el tipo de cambio multilateral de la convertibilidad o de fines de la convertibilidad, pero sin lugar a dudas no es un tipo de cambio que nosotros creamos que está muy alto. Si miramos los flujos y los stocks, olvidémonos del tipo de cambio real, un poco lo que les mostraba recién, compra y ventas de divisas del Banco Central. El Banco Central pudo comprar dólares en diciembre, en enero, en febrero, en marzo y en abril. En mayo se interrumpió por completo la compra de dólares, incluso tuvo que vender 47 millones, en junio vendió 138 y después en agosto compró 373 y en lo que va de septiembre va comprando 65, habría que actualizar con los últimos datos, pero claramente hay una diferencia entre los primeros cinco meses del gobierno y los últimos cuatro, donde se ve una dinámica de compra en el mercado de cambios muy diferente. ¿Por qué primero compraba y ahora no compra? Por una acumulación de factores. Primero, porque se terminó el esquema de pateo de importaciones, ya estamos pagando el 100% de las importaciones después del esquema del 25-25-25-25. Ahora en septiembre vamos a tener un salto en el pago de importaciones porque se ha cambiado de cuatro cuotas a dos cuotas. La actividad económica que primero estaba muy caída, ahora ya estuvimos viendo cómo se está recuperando y eso va a demandar más divisas por el lado de las importaciones. Las empresas que estaban sobre estoqueadas de importaciones ya no lo están tanto, entonces empiezan para el normal funcionamiento de la actividad económica a requerir más dólares. Y por último, el nivel de tipo de cambio, el precio relativo entre transables y no transables, que estaba muy alto al principio, hoy ya no lo está tanto. Entonces, esta interacción del Banco Central en el mercado de cambios a nosotros nos parece algo preocupante y de difícil solución sin una recalibración del esquema cambiario. Con relación al stock de reservas, un poco lo que les comentaba recién, las reservas brutas en 26.700, números más, números menos con las últimas ruedas, reservas netas menos 4.400 y menos 6.900, esto se recuperó un poco en las últimas ruedas. Como les decía recién, hoy están en 3.500 y 6.000, pero más allá del número me importa la dinámica. Estábamos en menos 11.500, nos fuimos a más 1 y de más 1 estamos en menos 3. Entonces, esto que se ha dado vuelta preocupa. Si lo miramos por otro lado, nosotros armamos un indicador en la consultora que le llamamos poder adquisitivo o poder de compra interno de la soja, donde medimos el precio internacional, el nivel de tipo de cambio comercial, que ahora está afectado por el dólar blend, el nivel de retenciones y el precio internacional. Todo eso nos da un poder adquisitivo del productor que produce una tonelada de soja de cuántos bienes en Argentina puede comprar en el mercado interno y ese poder adquisitivo nos está dando un valor muy bajo, similar al de fines de 2015 y al de los años entre 1999 y 2001, cuando no había retenciones. Entonces, con la existencia de derechos de exportación, estamos en uno de los niveles más bajos en más de 30 años para el poder adquisitivo de la soja. Esto muy golpeado por la caída del precio internacional, que está en 370 dólares, y la existencia de 33 puntos de retenciones. Para modificar esto, tendría que ocurrir o una suba del precio internacional, que es una variable que no manejamos, o un aumento del tipo de cambio comercial, o una reducción de retenciones, donde ahí el problema entonces se pasa del plano cambiario al plano fiscal. Y con un agravante, este poder de compra está con el dólar blend. Si el dólar blend se terminara y quedara toda la exportación entrando al dólar oficial, ese poder adquisitivo caería incluso un poquito más. Otra forma de verlo que me parece muy interesante es el movimiento de turistas o el movimiento de las fronteras. Esto que vemos acá es cuántos argentinos cruzan de Mendoza a Chile por el paso Cristo Redentor en relación al promedio de cruces que hubo en los últimos 10 años, entre el 2014 y el 2024. Entonces vemos, por ejemplo, que en el año 2017, donde con el diario del lunes poca gente hoy diría que era un tipo de cambio que no estaba bajo, o que no estaba bajo para el resultado que después tuvo la cuenta corriente, veíamos que todos los meses había entre un 40, 80 o hasta 100% más de mendocinos pasando a Chile en relación a ese promedio de 10 años. El 2023, con un tipo de cambio libre altísimo, con una brecha exagerada, vemos que siempre en todos los meses hubo menos mendocinos pasando a Chile, y esto es lo que vemos en los meses del 2024. Con la excepción de junio, donde el paso estuvo cerrado durante 20 días por las tormentas de nieve y el peligro que había de cruzar, y enero y febrero, donde el tipo de cambio real estaba todavía muy alto, pero marzo más 25%, abril más 60%, mayo más 89% y julio más 49%. Entonces, creo que cuando hay alguna discusión respecto al tipo de cambio real o esto o lo otro, me parece que las personas hablan mejor que cualquier dato económico, y si tenemos un flujo mucho más importante que el promedio de los últimos 10 años, cruzando hacia el país vecino, es algún indicador. Otra forma de verlo, analicemos el mercado de cambios, que como vemos, bajo qué condiciones cierra el balance cambiario o el mercado de cambios el año que viene en Argentina, y acá se abren mil supuestos que podemos hacer de cada uno de estos renglones, pero si uno pensara que no va a ocurrir ningún cambio relevante en la política cambiaria, en la política impositiva, en la política financiera, a nosotros nos está dando que la cuenta corriente pasaría de un 2024 de casi 3.500 millones de dólares de deficitaria a un déficit de 14.000 millones de dólares, 14.500 millones de dólares, y con una cuenta financiera que pasa de 880 positivos a menos 2.500 negativos, la variación transaccional de reservas brutas que este año cierra en menos 2.500, el año que viene sería de menos 17.200. Entonces cuando uno mira esto, dice, esto así no cierra. Y acá es donde se abren distintas alternativas. Bueno, una de las cosas que el gobierno podría hacer es eliminar, ponerle fin al dólar blend. ¿Para qué? Para que el ingreso de dólares por bienes al MULC sea más grande que estos 63.755 que nosotros estamos poniendo acá. Si se termina el blend y el 20% que hoy va al paralelo a los financieros va al MULC, entonces esto pasa de 63.000 a 75.000 aproximadamente, unos 12.000 millones de dólares más, y haría que esta cuenta corriente de menos 14 se quede en menos 2. Entonces el primer punto que vemos es si el blend continúa, la cuenta corriente da muy negativa. El tema es que con el fin del blend, entonces el tipo de cambio que recibe el exportador es muchísimo más bajo que lo que recibió durante toda esta parte del año, incluso que lo que va a terminar recibiendo hasta diciembre. Entonces cómo cierra el negocio de todo el sector exportador y de todo el sector transable a ese tipo de cambio. Y después la cuenta financiera es la que más nos permite jugar o hacer supuestos. Nosotros acá estamos poniendo una IED, una inversión extranjera directa de 2.000 millones de dólares, pero uno podría decir, no, bueno, va a haber mucho más inversión extranjera directa por el avance del RIGI. Entonces si en vez de 2.000 le ponemos 5.000 o 8.000, entonces esto me cierra. Bueno, no, el resto de organismos internacionales, además, aunque el fondo no me preste el año que viene, los organismos me van a prestar más de 2.000 millones. Los vencimientos de dólares, que son menos 7.800, voy a conseguir rollover. Si el blanqueo ingresa mucho, ingresan muchos capitales por el blanqueo, las reservas brutas por fuera del mercado de cambios van a crecer por la propia existencia de encajes de los depósitos. Bueno, hay un millón de IF que pueden hacer cambiar este escenario, pero desde nuestro punto de vista es bastante riesgoso que todo el éxito de la política económica dependa de que toda la parte baja, digamos, de que la cuenta financiera juegue a favor de la Argentina para poder financiar todo esto. Y la pregunta en el fondo es, ¿qué es lo que tiene que cambiar en la política económica para que la cuenta financiera se torne de apenas negativa a muy positiva para poder financiar un déficit de cuenta corriente? Y ahí es, creo que es la pregunta en la que estamos hoy, creo que hay una especie de círculo vicioso donde como las reservas netas son negativas, entonces el riesgo está alto, pero si el riesgo fuera más bajo, entonces las reservas podrían ser más altas. Bueno, desde nuestro punto de vista, la variable que tiene que coordinar esto es el tipo de cambio. Si el tipo de cambio estuviera en un nivel que el mercado lo percibe como más sostenible en el mediano plazo, entonces muchos de estos movimientos que estamos viendo acá podrían destrabarse y podrían hacer cerrar un esquema cambiario que hoy nosotros creemos que no cierra. Termino con temas de inflación, esta es nuestra medición de inflación semanal que hacemos en la consultora y los puntos rojos es la medición del INDEC, en alimentos nos está dando 3,7 para el mes que se rolla con la primera semana de septiembre adentro y la inflación general 4,2, así que estamos ahí medio parecidos a todos los colegas que miden en la zona de 4% también para agosto. Y este es el punto neurálgico, me parece a mí, y por qué el gobierno se muestra con tanto rechazo a cambiar la política cambiaria, justamente por esta desinflación muy rápida y exitosa que logró estar dando perforar del 4% y dice si ocurre un evento cambiario, entonces esto va a ser más difícil todavía de volver a reencauzar. Si quisiéramos esquematizarlo muy simplemente y cierro con esto, el gobierno lo que está viendo es, yo bajé la inflación del 25,5, fue una inflación muy afectada por todo el inicio del programa económico, hasta la zona del 4% y yo lo que quiero ahora es lograr una convergencia donde el mercado de cambios se normaliza porque los financieros y los libres siguen bajando y se encuentran con el oficial sin que el oficial tenga que tener un salto abrupto y la inflación pasa del 4% al 3, al 2, al 1 y al 0 en algún momento sin ninguna disrupción cambiaria. ¿Qué sería el escenario que ven acá en términos de tipo de cambio real? El tipo de cambio oficial sigue bajando por algo de inflación que todavía queda, el tipo de cambio de exportación baja más porque desaparece el blend si hay una unificación cambiaria y el tipo de cambio de importación que tiene el impuesto país del 7,5 baja más todavía porque el impuesto país ya baja en septiembre y luego de septiembre desaparece en diciembre y quedamos con un tipo de cambio más bajo. Entonces cuando uno mira esto dice, si ya estoy teniendo problemas con la balanza turística a este nivel de tipo de cambio importador o de tipo de cambio turístico, ¿cuánto problema puedo llegar a tener acá? Entonces esto es lo que a nosotros nos presenta un poco de duda y decimos un escenario alternativo es lo que llamamos el escenario recalibración, que haya un salto cambiario con una unificación cambiaria pero a un nivel cambiario, a un nivel de tipo de cambio más alto. Eso seguramente va a generar una aceleración inflacionaria transitoria. ¿Por qué transitoria? Porque el resto de los equilibrios macroeconómicos está mucho más ordenado que en diciembre. Entonces podés tener una aceleración pero para converger nuevamente a una desaceleración inflacionaria a partir de ahí y reencauzarse ya con una movilidad de capitales más libre y con una unificación cambiaria la última etapa de un programa de estabilización exitoso. Creo que este es el trade-off principal en el cual está hoy el gobierno y por qué los escenarios entre los analistas y entre los analistas y el gobierno están tan abiertos entre la posibilidad de que esto pueda ocurrir o no y cuando vemos las proyecciones del REM o de Focus en tipos de cambios en inflación para fin de este año y el año que viene, hay mucha divergencia según si ocurre o no ocurre este salto cambiario que nosotros creemos que tiene bastante probabilidad de ocurrencia. Bien, cierro con eso y pasamos a preguntas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es muy interesante el enfoque que le diste y los puntos coincidos con el tema de que el CEPO es el principal problema a tal punto que yo creo que justamente por haber sostenido el CEPO que tenemos el riesgo país donde lo tenemos y no al revés. Pero bueno, acá estamos, yo hubiera salido antes pero no es la voluntad del gobierno. Y sigo pensando que el gobierno lo que va a buscar es que se aproxime el tipo de cambio paralelo para unificar, no sacar todo el CEPO, ¿no? El CEPO es una cosa mucho más amplia porque tiene un montón de restricciones, pero sí para intentar algo como lo que hizo en su momento Federico Estusenegar que es decir, dejo todo como está, muevo una variable para que no se me desparrame todo y después va moviendo, ¿no? Y va sacando. Veo bastante difícil que haga un salto cambiario, ¿no? Menos en este año. Si lo hace, lo va a hacer forzado el año que viene por los mercados y a principios del año. Ese es mi comentario porque la apuesta de ellos es que va a converger. Lo que pasa es que yo creo que en mayo y en junio venían muy bien, estaban manteniendo, estaban sin emitir. Estuvieron diciembre, enero, febrero, marzo, empezaron a emitir un poco, pero había demanda del otro lado. Por algo de remonetización, abril, y en mayo y en junio se fueron realmente al diablo con la emisión y ahora están pagando las consecuencias, ¿no? Ellos apuestan a que la demanda de base va a ser la que va a corregir. Pero ¿cuánto lleva eso? Un montón. Yo, con respecto al... O sea, coincido que el gobierno está jugado a no hacer este salto y a la convergencia de arriba hacia abajo, digamos. El riesgo que yo veo es justamente eso, que el mercado te fuerce el año que viene, a menos tiempo de ir a una nueva elección que no, si fuera un poco más programado y ordenado ahora. Y después, como comentario general, algo que a mí me llama bastante la atención es esta discusión respecto del rol del tipo de cambio como precio relativo. O la pelea, si quisieramos ponerlo en términos teóricos, entre el enfoque absorción y el enfoque elasticidad, cuando para mí son enfoques complementarios, no son enfoques. O sea, realmente creer que el tipo de cambio real, más allá de que vos puedas eliminar el déficit fiscal y que caiga el gasto en relación al ingreso, que el tipo de cambio real no juega, no es una variable de precio relativo entre transables y no transables, independientemente de cuánto es el nivel de gasto, me parece bastante llamativo. Porque ni siquiera es macroeconomía, es microeconomía. No, pero yo creo que... Yo hago un análisis distinto al que vos haces de todo lo que es el balance de pagos. Tengo una visión en la cual las variables van a acomodar, obviamente el que va a acomodar es el tipo de cambio, todo el resto se va a acomodar según cómo se mueva en el futuro el balance de pagos. Nunca me pareció que uno pudiera definirlo por la proyección de las partes de los ganceros. Y el punto grave, por eso es que te digo, para mí el gran problema es que no hayan unificado el tipo de cambio, es que si hubieran unificado, qué sé yo, a principio del mandato, la verdad, le faltaba... ¿Cuánto le faltaba? Nada. Poco más, te suba el tipo de cambio oficial y hubieran unificado, como hizo Federico Estusenegro. Bueno, abril, marzo también. Ahora, claro, está acá arriba, anda a unificar ahora. ¿No? Ahí necesitas un salto. Ahora tenés que tratar de que eso baje, yo creo que van a tener que sacar el peso del mercado para que eso baje. Pero una vez que está unificado el tipo de cambio, ya no discutimos más nada de dónde está. ¿No? Ese es el punto. Puede estar toda esta incertidumbre, y esa incertidumbre la genera el cepo, obvio. ¿No? Y por eso que no compran dólares. Realmente me parece que ellos mismos se están metiendo en un berenjenal cuando se supone que piensan, parecido a mí, que un cepo no es sustentable en el tiempo, ¿no? Y vos decís, pero bueno, ¿por qué lo seguís tratando de sustentar, no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Comentario. Sí. Hay una variable que está muy ligada a la confianza, y la confianza está muy ligada al cepo, que es las inversiones, sobre todo la inversión directa extranjera. Tiene el RIG como un gran atractivo, pero el RIG no es suficiente en un escenario de cepo. Cepo crea una incertidumbre muy, muy grande. Eso yo lo veo con gente que consulta inversiones, y que un empresario me decía, un empresario que está muy ligado a la producción de equipos, y por lo tanto está muy en el análisis de los proyectos de inversión en el área de minería y petróleo e industria. Además, hay un stock de proyectos en la puerta del orden de los 70.000 millones de dólares, que por supuesto no se van a materializar en dos días. Eso implica que por la cuenta capital va a haber un flujo de dólares muy fuerte, muy importante, con la condición del levantamiento del cepo. Eso nos da un poco más de optimismo, en el sentido de que nos quita el temor de una estampida de precios por una evaluación si el cepo se elimina. Cuando digo eliminar el cepo, me refiero a flotación cambiaria, y el Banco Central no interviene, o el gobierno no interviene en el mercado de cambio. Sin duda, vamos a tener brecha mientras tengamos cepo, porque la existencia de dos tipos de cambio naturalmente hace que el gobierno no pueda comprar reservas. Si las compras sean exiguales y en el momento tenga que venderlas. Algo, yo creo que el cepo es una condición importante que hay que tener para salir de este esquema donde efectivamente la inflación está siendo gobernada, el nivel de actividad está rebotando, no rebotando, sino tocó al fondo, pero muy despacito. La economía argentina tiene que crecer un 4 o 5% anual para que todo esto sea consistente. No nos olvidemos que hay que generar empleo para sacar 2 millones de empleos públicos a nivel global en este país. O sea, la jugada de salir del cepo me parece una jugada importante y necesaria, y cuanto antes se haga, mejor, aunque tengamos una brecha del 25 o 30%. De todas maneras, el gobierno va a tener que devaluar, porque el tipo de cambio ha quedado muy atrasado. Brasil ha devaluado y, bueno, todo lo que hemos hablado, el marco externo no nos está ayudando. Es primero que lo haga el mercado y lo que no haga el gobierno, desde el punto de vista psicológico. No, yo convalido esto de que no hay que temarle tanto a la salida del cepo, sino que hay que acelerar esa salida del cepo lo antes posible. No sé, Matías, qué pensar. Yo no sé si, como decía Aldo, hubiera salido cuando se arrancó el mandato, porque eso hubiera implicado una flotación pura, porque con menos 11.500 millones de dólares, y en esa incertidumbre, en ese overhang de pesos monetarios, en esa locura de expectativas que traía la forma de funcionar de la economía en aquel momento, con todo el desajuste peligroso, algún escenario del estilo Rodrigazo o algo así, donde el gobierno perdiera completamente el control de las variables nominales. Pero creo que el día para salir del cepo hubiera sido el día en que el Banco Central le joda. O sea, si tu esquema te dio para ir de menos 11.500 a más 1.000, y desde más 1.000 vos no pudiste mejorar más de ahí, entonces ahí tenías que salir. Bueno, esto es todo lo que pude entregar. Ahora que hay menos pesos y hay más dólares, ahora flotamos. Era abril. Abril. No me acuerdo. Ahora, y voy a poner, perdón, agrego una cosa más, Esteban. Me parece a mí que abril fue un mes clave en varios motivos. En este, de no salir del cepo, y en abril ocurrió lo de las prepagas también. Y yo creo que el tema prepagas fue el punto de giro en mucho del enfoque y de la comunicación de la política económica del gobierno. El gobierno, si uno lo escuchaba al presidente, incluso al ministro de Economía, en diciembre y en enero, ¿qué le decían a la sociedad? Lo que recibimos es tan grave, estuvimos al borde de una hiperinflación, que bajar la inflación va a llevarnos tiempo. Mi ley hablaba de dos años de esta inflación. No va a ser fácil, no va a ser rápido, no me exijan resultados rápidos. Y en abril, entre las prepagas, esto y lo otro, alguna encuesta que habrá venido mal de opinión pública, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, en los centros urbanos, que es donde más uso de prepagas hay, porque en el interior es bastante menos, el gobierno cambió por completo y empezó a corrernos a los analistas, incluso como diciendo, la inflación va a bajar más rápido que lo que creen, vamos a tener un dígito en abril y vamos a ir a cuatro y después a dos y después a cero, y para eso tuvo que atarse a un crawling peg que solo no podía garantizar con la existencia de CEPO y retrasar el ajuste de tarifas del que hablábamos recién. Y ahí me parece a mí que desvió el programa económico. ¿Querías decir algo, Esteban? Esteban. Bueno, coincido plenamente, el momento para salir del CEPO creo que fue hace unos meses atrás, ahora lo veo complicado, con esta brecha cambiaria, el tema de las reservas, no puedo más que afirmar lo que decía Matías. Yo tengo un punto ahí que vos comentaste. Vos no hubieras salido en cuanto asumió y puede ser que hubiera sido asumir un riesgo que además este gobierno no está dispuesto a asumir, de hecho no lo está asumiendo hasta ahora, imagínate. Pero yo tengo la teoría de que todo lo demás constante, o sea, todas las demás regulaciones del CEPO constante, si vos salís a una unificación cambiaria, lo único que estás haciendo en definitiva es meter a todos en un mercado único los que están hoy pudiendo operar en los mercados paralelos. Y pasar alguna parte de lo que son las exportaciones, con lo cual sí o sí la salida tiene que ser por debajo de los paralelos, que es lo que fue la discusión antes de que saliera cambiando. Muchos decían, vamos a salir y se va a ir el dólar del diablo. Y nosotros decíamos, no, salíamos porque lo más alto que va a ir a parar es al paralelo. Y de hecho después siguió bajando el dólar. Lo unificaron y siguió bajando, ya venía bajando. Ahí el punto es ese. Es cierto que después tendrías que haber enfrentado toda la incertidumbre del DNU y el... Pero bueno, la ley original, base, ¿no? Esa parte la entiendo, pero por otro lado, yo lo que veo también es que esto... Porque uno de los argumentos es, pero si nos salimos, eso implica subir la tasa de interés, porque hay que absorber los pesos que emitimos en mayo y en junio, y eso le va a pegar al nivel de actividad. Mira, como si tener el riesgo país en 1.500 puntos fuera absolutamente irrelevante. ¿Quién va a poner un mango en un país que tiene 1.500 puntos de riesgo país? Nadie. En conclusión, a mí me parece que es más conveniente subir un poco la tasa de interés para absorber los pesos que están de más y bajar de una buena vez ese riesgo país, mejorar las perspectivas hacia adelante, unificando el tipo de cambios, ¿no? Porque toda esta discusión es la que está haciendo el rumbo. No vamos a poder comprar los dólares, no lo vamos a poder comprar. Y la verdad es que no lo sabemos. Y no lo sabemos por qué, porque está el sexo, justamente. Lo que pasa es que este gobierno, una cosa que el mismo Millet ha dicho, ¿no? Ellos, y ahí debo decir que tiene razón, ¿no? Ellos dicen que ellos no pueden dar ni un solo paso en falso, porque en cuanto quieran trastabillar, ¿sí? Así van a ser todos pasos firmes. En cuanto trastabillen, va a haber un montón de corporaciones tratando de empujarlos, ¿no? De barajarlos. Y esa es la verdad, ¿no? Tienen una debilidad política que los hace ser más cautos, evidentemente, de lo que por ello hubiera sido. Pero, pero, y van a salir cuando tengan más o menos un banco central, que va a ser imposible con sexo, porque esa es la parte que creo que pierden de foco, ¿no? Que esté más o menos solvente, ¿no? Un punto que vos hiciste, y que también veo distinto, o no sé, por ahí no entendí más, ¿no? Para mí no es irrelevante, y me parece positivo, que hayan pasado la deuda del banco central al tesoro, ¿sí? Porque no es cierto que son dos, que son el bolsillo de la misma persona. Justamente porque nosotros los economistas y los políticos argentinos pensamos que es el bolsillo del Estado, es que nos va como nos va, ¿sí? A los países que no piensan así les va bien, pero será que ellos tienen razón o que nosotros tenemos razón, ¿no? Y la verdad que toda esa deuda se acumuló para financiar al tesoro, o sea, que se gastó el tesoro, ¿sí? O sea, los argentinos creo que necesitamos tener un banco central independiente y medianamente solvente para tener una moneda estable y confiable, si no jamás la vamos a tener, ¿no? Que se haga cargo el tesoro. De hecho, eso sí que es una audacia, creo yo, porque ahora tiene que tener la plata, ya sea refinanciándola o contándola para pagar esa deuda, ¿no? Que antes podía suponer la licuado con inflación y emisión. Yo en la teoría estoy de acuerdo, pero cuando el gobierno hizo la reunión con los bancos para explicar todo esto, y los bancos le dijeron, ¿qué pasa si a mí me vienen a sacar los depósitos y yo antes podía hacer líquidos los pases y hoy tengo Lecaps y Lefis? El banco central les dijo, se las vamos a comprar. O sea, la forma de que los bancos acepten ese cambio de pasivos fue con una promesa implícita, no escrita en ningún lugar, de que el banco central está para monetizar todos esos papeles antes que enfrentarse a una crisis bancaria. Entonces, en la realidad, no va a ocurrir como la teoría, me parece a mí. No se va a pagar con superávit. Pero, a ver, ¿y cuál es la diferencia entre lo que vos acabás de decir que se comprometió a hacer y lo que hace la Reserva Federal, el Banco Central Europeo? Que ya tiene el moneda. Entonces, cuando vos tenés moneda, podés hacer un cuantitativo. Cuando no tenés moneda, no. ...del país, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a funcionar como un país más o menos normal, no colocando deuda del Banco Central. Después, ¿cómo manejemos todo el resto? Es otra historia. Pero, por fin, tenemos un Banco Central, más o menos, que va a ser la política monetaria. Todavía no, falta. Como lo hace todo el mundo, ¿no? ¿Alguna vez tenemos que empezar? Si no, esta historia nos acabamos. Sí, no, yo estoy de acuerdo que forma parte de la normalización de la política económica. Pero, ¿no es verdad? Entonces, digo, no hay que decir que las canillas de emisión están cerradas. Porque la Reserva Federal no cierra sus canillas de emisión. El tema es que la Reserva Federal sí puede emitir y comprar bonos del tesoro. Y si mañana el Banco Central sale a comprar bonos del tesoro, acá va a haber inflación. Eso es cierto. Y es que es mentira que, o sea, mentira, pero esto está siendo grabado, así que no debería decir esta cosa. Pero no es cierto que están cerradas las canillas de emisión. Si, de hecho, lo que ellos, lo que, lo que pasa es que ellos toman emisión, lo que yo creo que no es emisión, ¿no? Que es lo que ahora llaman base monetaria amplia, que suman las lefis a la base monetaria, más unos depósitos que andan dando vuelta por ahí, que tienen en el Banco Central, como 47 billones. O sea, en realidad, lo que nos están diciendo es, yo hasta 47 billones voy a emitir. Y, de hecho, mucho de lo que vos estás viendo, el aumento del crédito, en este momento, es crédito que se está creando con inflación. ¿Por qué? Porque están emitiendo, los bancos le están vendiendo a las lefis, de hecho, al Banco Central. Y está habiendo un montón de emisión. Yo creo que esta gente fue aprendiendo de a poquito qué es lo que, cuál es la emisión que si vos emitís de más, ¿sí? Genera inflación. Y es toda emisión. Al principio te dijeron, bueno, no vamos a financiar al tesoro porque eso es inflacionario. Y después te dijeron, bueno, no vamos a comprar dólares, vamos a vender en el contado con liqui. Y ahora nos están dando cuenta que si yo emito para aumentar el crédito interno, también eso es inflacionario. Y eso le va a poner una inflación, a la inflación un piso. No va a ser de 2% la inflación, y mucho menos de una, ¿no? Pero, bueno, pagar la deuda, se dio cuenta también que es inflacionario. Entonces la pasaron por el otro lado. Pero esto de que se puede generar inflación aumentando, aumentar el crédito interno, me parece que no lo tiene muy claro. Y, sí, hay hasta 47 billones para demostrar. En una palabra, ¿no? De los 23 debemos tener hoy de base monetaria. El doble. Más del doble. Espero que no aprendan demasiado tarde. ¿Qué va a ser? Bueno. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, te agradezco muchísimo, Matías, por tu tiempo. Y, bueno, nos vamos viendo a ver qué hacen. Muy bien. Yo les agradezco a ustedes por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por compartir estos minutos de discusión. Un abrazo. Gracias, Matías. Un abrazo. Chau, Manuel. Chau, Aldo. Chau. 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 Chau.